Oye Javier Tarifa Oye Huichopere Últimamente te veo tan indiferente Ya no eres la mujer que conocí Si lo único que yo he hecho es adorarme Yo no sé por qué te estás portando así Ya no me va el besito como antes Y si estás con tus amigos eres otra Si te llamo me llamo como tricorear Que esta noche no puedes ver estar conmigo Estoy cansado No te sorprendas Si te dicen que tengo otra etna Por la cual te voy a reemplazar Sé que existe como el río Guatapurí Pero sabes que yo me muero por ti La te engañada mamá Si sabes que es mi alma Todo el tiempo va a vivir cerca de ti Estoy cansado Estoy cansado No te sorprendas Si te dicen que tengo otra etna Por la cual te voy a reemplazar No te sorprendas ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Voy a hablar con la lema! ¡Señor! ¡Ay! Reconozco que por mí yo estoy sufriendo Y por eso yo no me voy a morir Ya no aguanto tener que estarse rogando Con tantas mujeres que andan por ahí Ya mandaste una de tus amiguitas Que conmigo te quiere reivindicar Me metí de que se te fueron las luces Y no me suficiente valorar Y estoy cansado No te sorprendas Si me dicen que tengo otra hembra Por la cual te voy a reemplazar Si sabes genial Todo el tiempo va a vivir cerca de ti Estoy cansado De esas ciegas que ya no me quieres De esa vaina que ya no me hagas No te sorprendas Si me dicen que tengo otra hembra Por la cual te voy a reemplazar Estoy cansado De esas ciegas que ya no me quieres De esa vaina que ya no me hagas No te sorprendas Si me dicen que tengo otra hembra